¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi compañero Marco Viloria, El Gallo! ¡Bienvenidos! 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 Y más si son intérpretes de bolero. ¡Bienvenidos! Vamos a dar la bienvenida como siempre y agradecer la presencia, la lealtad y el apoyo incondicional de nuestro jurado, nuestros jueces, nuestros amigos. Mi querido doctor Pablo Dueñas, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarte. Estoy emocionado, como siempre, a la expectativa de lo que sucederá el día de hoy. Pues te deseo mucha suerte. Es más, te voy a decir algo. El hecho de que ustedes como jurado tengan un trabajo complicado, no es que se los desee, pero vale la pena porque eso significará que tendremos muchas artistas de muy buena calidad. Así es de que te sea leve, doctor. Muchísimas gracias. Mi querido Rey David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Esto se está poniendo cada día más difícil. Color de hormiga, ¿no? Sí, está más difícil, pero qué bueno, ¿no? Los invitamos a que los acompañen todos los días. Con la posibilidad de conocer nuevos talentos. Y hablando de talentos, hablando de histrionismo, de trayectoria y de seres humanos que han marcado, que han fundado las bases de este maravilloso género musical que es el bolero. Hoy tenemos una vez más, con el honor, con el gusto de siempre recibir a este hombre que nos ha dejado junto con su trío, junto con su trayectoria y sus canciones, pues, un gran legado, el maestro Raúl Neri, fundador del trío de los Ángeles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Están en la reina. La gran estación. La casa del bolero, ¿no? Buenos amigos, señor dueña, señor David, señor Muñoz, señor Sánchez. Es un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro. Gracias. Y pues, para darte la ilegalidad de este evento, de esta competencia de cantante, agradezco la presencia de nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación, al licenciado Raúl Marrón Luna. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Damas y caballeros, hoy les decía, seis más trascienden, cuatro no. Mucha suerte para ellos. Damas y caballeros, llegó el momento. ¡A cantar! ¡A cantar! Iniciamos con el primer participante de la tarde. La canción, Tú me acostumbraste. El autor, Frank Domínguez, de la Ciudad de México. Él es Héctor Velasco Salinas, la voz romántica de México. El autor, Frank Domínguez, de la Ciudad de México. A todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concedía como se quería en un mundo raro. Y por qué aprendí, por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Qué tibos te acompaña? Aplausos. 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 Agradezco la presencia de Entre Cuatro. Y esto lo hago en memoria a mi señora madre, María de Jesús. Va para ella este aplauso y esta canción. Entre Cuatro. Felicidades. Gracias. Aplausos. Aplausos. Iniciamos con todo, damas y caballeros. Estamos listos para continuar. ¡Vengan de ahí! Aplausos. Aplausos.